muy buenas noches amigos y amigas de este nuestros canales en youtube rituales de magia luis a rituales curaciones y secretos mágicos luis a y el derecho torcido vamos a enderezar rituales de magia blanca para ti sin radar ok hay tres canales donde tú puedes revisar diferentes trabajos y si no lo puedes hacer porque tienes bulla porque no tiene sitio porque te da miedo y quieres que lo haga yo me llamas al whatsapp me escribes al whatsapp me escribes al whatsapp o me mandas mensaje de voz y me dices este trabajo lo quiere quiero que tú lo hagas vale todo trabajo tiene un precio no es gratis ok aquí doy todas las pautas para que todos y todas lo puedan hacer en sus casas mensaje de voz mensaje escrito diciéndome qué es lo que quieren no me pidan ahí podría hacer algún trabajo porque quiero que mi amiga vuelva pero quiero que me hable que no sé cuánto no los trabajos es que si ustedes van a otro sitio y les dicen lo mismo que le digo que me han dicho a mí la gente le va a decir si yo te lo hago claro que sí claro ustedes no van a ver ni vídeo hecho ni vídeo compartido con ustedes y no van a saber si les hicieron o no les hicieron el trabajo no hagan que su nerviosismo que su necesidad que su problema sea utilizado ok más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono yo soy luis más 34 6 40 30 23 23 solo mensajes para pedirme algún trabajo la vida de ustedes o los problemas que tengan ustedes para mí también son un problema y no puedo con tantos problemas yo bendecimos la mesa de trabajo y bendecimos a todos y todas quienes nos ven incluyéndome a mí con estas tres cruces del elemento fuego y el elemento aire que es a través del humo hasta que se acabe no se sopla te voy a pedir una vela de cualquier color de cualquier tamaño recuerda la base de encender para iniciar este trabajo y la vas a pagar con cuchara de madera no se sopla o vas a humedecer tus dedos con tu saliva y la pagas te voy a pedir un frasco con tapa pimienta pimienta entera pimienta en grano que es esta de aquí esta bolita que los moledores que ya vienen para enroscar o ya vienen la pimienta molida necesito tres solo tres solo tres madre mía como vuelan hola 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 de uno en uno y así se llega más pronto a roma no sé si quedó alguna más solo necesito tres frasco con tapa cualquier tipo de vela tres pimientas esto es la pimienta esto es la pimienta sin moler pimienta entera y cualquier tipo de arroz el trabajo que les voy a enseñar hoy es para atraer el dinero búscate un frasquito pequeño más pequeño que este quizás y guarda esto todo el tiempo que puedas si se te rompe lo vuelves a hacer todo el tiempo que puedas ningún amuleto se hace para deshacer todos los trabajos tienen que estar eternamente por eso es que lo tienes que guardar o esconder colocamos arroz no necesito mucho colocado en una oportunidad les he mostrado que guardo mis trabajos y los he sacado aquí porque lejos de tener confianza lejos de tener fe está la posibilidad de tener constancia y perseverancia constancia y perseverancia es mantener tener paciencia tener paciencia los trabajos se les tiene paciencia este trabajo lo vamos a pasar de mano en mano de mano en mano pero una vez que lo hayas colocado a una vez que hayas decidido qué cantidad vas a usar de arroz de mano en mano vuelve al frasco si se te cae algún grano lo recoges no pasa nada lo vuelves a tocar la idea es que entre en contacto contigo como no hemos puesto la tapa vamos a usar nuestra palma de la mano para que el arroz entre en contacto con tu mano entre contacto con la palma de tu mano vuelvo a repetir si se te cae el arroz no pasa nada recordar que esto ya lo has elegido no sirve para comer no sirve para comer cualquier día y cualquier hora lo puedes hacer para tu hermano para tu hija para tu espíritu santo para todo el que tú quieras para aquellos y aquellas que preguntan una vez que hemos cogido giramos el frasco en sentido contrario a las agujas del reloj las agujas del reloj vienen así no la pla 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 pues en sentido contrario para que la energía encuentre el lugar en el que hubo más abundancia de la que tenemos hoy sirve para casa para hogar y para negocio solo un frasco nada más batimos dedos abrimos cerramos abrimos cerramos abrimos cerramos abrimos cerramos abrimos cerramos un minuto a dos con las manos impostando el trabajo dejando nuestra energía aquí ayudándonos de la vela que hemos elegido del poder de las velas las velas son energía son energía y además son elemento fuego y hay velas que quieren compartir el elemento aire a través de su humo esta no no está humeando pero hay unas que humen un minuto a dos y el trabajo está listo vamos a coger tres pimientas negras enteras si no tienes pimienta negra no me escribas no tengo pimienta porque no te voy a dar la solución si estoy diciendo pimienta es pimienta en cualquier tienda venden estos frascos o lo venden en bolsitas o lo venden sueltas así que sólo para los que tienen esto si no tienes esto búscate otro trabajo otro ritual otro hechizo para traer el dinero a casa o al negocio porque trabajos hay un montón que vas a colocar de una en una en las palmas de tu mano y con las yemas de tus dedos y con las yemas de tus dedos vas a acariciarlos en la palma vuelves a colocar aquí con las yemas de tus dedos lo vas a colocar así vamos a cargar de energía en la palma lo vas a dejar caer aquí y vamos a cargarlo de energía y vamos a pedir que sean las encargadas de atraer el dinero a casa al negocio recordar que los números impares en trabajos de hechicería son los que importan y valen si yo te digo números impares no hagas con uno porque eso es como que no tienes ganas 3 es el mínimo y aparte es el número con el que yo trabajo pero 3 es el mínimo con el que puedes hacer cualquier trabajo que tú veas que te dicen 7 o 3 lo vas a poner aquí en este poquito de arroz no vas a poner 101 en granos o sea hay que usar lógica por favor y los trabajos tienen respeto este trabajo lo vas a esconder donde tú quieras donde es donde tú quieras siempre es en la cocina o en el dormitorio esconder obviamente no lo vas a tener en la sala te van a preguntar qué es o sea la idea es que no se vea que no se vea vas a colocar de uno en uno dinero ven a mí de uno en uno dinero ven a mí de uno en uno dinero ven a mí cerramos el frasco lo cerramos bien para que se conserve vamos a pedirle a este trabajo que sea el encargado de traer de traer ven que me muevo las manos hacia mí de atraer de atraer dinero a todos y todas quienes estamos viviendo en este en este techo en esta casa que las energías se movilicen para atraer dinero que se desbloquee todo lo que tiene bloqueado y que nos dé imaginación que nos dé claridad para cómo para buscar la forma de cómo atraer dinero aquí yo soy luis más 34 6 40 30 23 23 23 que así sea que así sea que así sea todo el tiempo que puedas tenerlo lo vas a tener se apaga la vela así nada más hasta pronto y mucha 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 suerte amén